Iluminada, su comentario. Se estuvo de manera oficial retirando estos negocios que estaban allí de manera anticipada. Se le avisó que tenían que, por voluntad propia, retirar estos negocios que muchas veces están obstruyendo los espacios públicos. Y ayer ya era el último plazo para que lo hicieran de manera voluntaria. ¿Eso fue dónde? Eso es en Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez. Los comerciantes informales, que según la alcaldía habían sido notificados previamente, utilizaban las aceras, las calles para desarrollar sus negocios y, por supuesto, para ganarse la vida. Esto se ve en todas las provincias. En La Vega también se pasó por este proceso. Se cambió de un lugar en el centro de la ciudad, cerca de Parques, a todas estas personas, estos vendedores ambulantes, hacia una área donde quizás no vayan a estar obstruyendo el paso del peatón. Bien, ya en Sánchez Ramírez, esta situación de inicio está resuelta en Cotuí. Todos sabemos que ahora algunos van a querer que le trasladen hacia otro lugar y otros, que siempre aparecen, van a ir y se van a querer imponer, como pasó en Santiago, como pasó en La Vega, como ha pasado en otras provincias del país. Y va a tener la policía, va a tener, pues, la alcaldía que utilizar hasta cierto punto la fuerza para que puedan entender. En el día de hoy, la alcaldía de Santo Domingo Norte da un aviso de 30 días para también los vendedores ambulantes, estos que ocupan los espacios públicos, las aceras, las esquinas, para que se muevan, repito, de manera voluntaria. Hoy, inicia el plazo de 30 días y ustedes verán como en 35 días todavía muchos de ellos no van a querer moverse. Yo estoy de parte y parte. Estoy de acuerdo con que las aceras, los contenes, las esquinas, deben de ser para que las personas puedan caminar libremente. Porque también el peatón tiene el derecho de caminar sin encontrarse con este tipo de tarantines que a veces muchos de ellos tienen aceite caliente, tienen olores fuertes y definitivamente que las aceras, los contenes, son para el peatón. Pero también, también es importante que estos dos ayuntamientos que lo están haciendo a la par prácticamente, tomen en cuenta algo. Señores, estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una crisis sanitaria y económica. Y está muy bien que los ayuntamientos continúen su trabajo, que los ayuntamientos hagan valer las leyes y, por supuesto, conservar la belleza de los municipios, la limpieza y la viabilidad de los peatones. Pero hay que buscarle lugares a estas personas que quieren y que están ganando el sustento de sus familias de una manera honrada. Tanto en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, como en Santo Domingo Norte, los ayuntamientos, el Consejo de Regidores, como ustedes quieran, deben de sentarse a buscar algunas opciones para estas personas. Que, repito, no están en la calle delinquiendo, no están en sus casas de vagos esperando a ver qué va a pasar con la vida, esperando a ver qué va a pasar con esta pandemia. No, son hombres y mujeres valientes que salen a las calles a buscar el sustento de su familia. Entonces, búsquenle ustedes, planteenle a ellos alguna solución, algún lugar donde ellos puedan seguir ganándose el pan de ellos y de su familia. Maravilloso comentario. Porque es muy bueno poner orden, es muy fácil usted venir y recoger y hacer uso de la fuerza, uso del poder y uso de la razón y dejar sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de amparo, repito, a hombres y mujeres valientes que salen a las calles con el riesgo de contraer COVID y, sobre todas las cosas, salen a las calles a ganarse el dinero de una manera digna. Yo, en La Vega, fui testigo de esta transformación. En todas las provincias hay situaciones, hay algunos vendedores ambulantes que, pues, no están de acuerdo, no quieren ser movidos. Se ponen a veces hasta irrespetuosos con las autoridades, pero, señores, entiéndanlo. Es lo mismo que a mí me digan, bueno, iluminada, te vamos a cancelar, ya tú no eres ni administradora ni comunicadora, ¿y qué yo voy a hacer entonces? Ok, quizás yo tenga ciertas habilidades y me dedique a hacer otras cosas, pero hay que darme opciones. Porque las autoridades municipales no pueden pretender quitarle la única opción que en el momento estas personas tienen y dejarlos a su suerte. Y más ahora, señores, que estamos sin un gobierno y sin otro, porque estamos sin el gobierno electo y sin el gobierno que aún tenemos. Y esto, estas ayudas que se estaban dando, yo no he vuelto a escuchar más nada de esto. Y ahorita viene el gobierno electo y quizás tiene otras prioridades. Entonces, sería bueno que estos ayuntamientos, estos dos que tenemos la información y todos los demás que están implementando este tipo de práctica, que no la critico, la apoyo, los ayuntamientos deben de velar porque los espacios públicos sean respetados. Pero hay que buscarle alguna opción, hay que buscarle la vuelta para que ellos puedan seguir llevando el sustento honradamente a su familia. Y ojalá, y ojalá, que esto no se politice, ojalá, porque hay unos rumores en Cotuí, de que el ayuntamiento movió primero a las personas que simpatizaban por el PLD. Supuestamente hay rumores, a mí no me consta, si yo tuviera las pruebas las presento, de que se estuvo utilizando abuso de poder. Y ojalá que no, ojalá que ni aquí en Santo Domingo Norte, ni en Sánchez Ramírez, ni en ninguna provincia se politice este tipo de acción. Y ojalá, y ojalá que pronto estas personas que han sido movidas de estas calles, de estas aceras y contenes, esquinas, pues tengan otro lugar donde puedan ganar el sustento de sus familias.